Es Cruz de Olvido. Y el tema de los migrantes es muy preocupante cómo se ha tratado en nuestro país. Primero pensé que era cuestión de quien había quedado al frente del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas, y yo decía, no, la cabeza de Ardelio, no, hay que cambiar el instituto, les digo, hay que destruir ese instituto que es ya inoperante, y les digo, y con lo que quede que se iba de abono para una nueva institución. Tiene que haber una nueva política en materia de migración que el gobierno mexicano no sea preocupado por diseñar, ni para proteger realmente a los migrantes que están en Estados Unidos y que llegan a aportar la mayor cantidad de Producto Interno Bruto de este país, junto con el petróleo, ni para proteger los derechos humanos de los que van del sur hacia la frontera norte. La indignación de los sacerdotes es a tal grado que han declarado que lo que está sucediendo con los migrantes aquí en nuestro país es un holocausto. Los matan sin siquiera dejar huella. Los 72 migrantes encontrados en Tamaulipas son solo una muestra de este cementerio de migrantes en que se ha convertido nuestro país. Y con medidas como impedirles que se suman a la bestia, lo único que hicieron es que obligarlos a encontrar nuevas veredas mucho más peligrosas donde está el asalto, el acecho, la violación hacia las mujeres y aumentaron los riesgos para los migrantes, porque de cualquier manera no dejarán de seguir arriesgando su vida en búsqueda de una esperanza. Y creo que para mí la única forma, porque el gobierno mexicano de alguna manera le está haciendo el trabajo sucio a los Estados Unidos, tal pareciera que es una orden que se tiene de no dejarnos pasar, imposible. Aquí hay puentes de paso, nadie transita, pero en frente de las autoridades migratorias están todas las lanchas que transportan a los migrantes desde Guatemala para la parte de la frontera sur que me ha tocado ver y a la que vamos a observar varios senadores. Es ahí el tráfico de migrantes, pero es el tráfico de tratas, de droga, de mercancía, pero en su cara, entonces estuvo en uno de estos puestos de migración que están muy resguardados, en donde no pasa nadie, sirven de observatorio para ver cómo en la calle de abajo se están haciendo los intercambios de un camión a otro. Los retenes no sirven para nada, los retenes militares, ellos se van por el camino de atrás y ahí no pasa nada, ahí se han creado una serie de caminos alternos que nada tienen que ver con esta seguridad ficticia que sirve solo de pantalla, pero que realmente no es efectiva. Entonces, sí creo que la solución para detener a los migrantes es crear un círculo de productividad que es lo que tendría que apoyar a los Estados Unidos para que se queden a trabajar, por ejemplo, pues en sus estados, con fábricas, con facilidades para que ellos puedan ser parte de la producción de un estado. Entonces, creo que es una situación muy delicada, muy lamentable, los han criminalizado de alguna manera, esas estaciones migratorias no son más que tárceles simuladas. Estuvimos visitando a varias de ellas y a un joven menor de edad, que lo tenían ahí también en la cárcel, le pregunto, ¿y qué vas a hacer cuando llegues a tu país de nuevo regresarme? Entonces, no lo dudan. Entonces, creo que el gobierno tiene que replantearse las políticas públicas en materia de migración. Ahora, este... ¡Gracias!